El dirigente estatal del partido de la revolución democrática Martín García Vilés dice que su partido y el frente en Michoacán no llevará candidatos malos o cuestionables que estarán buscando personas probas y respetables que hay un código de ética política al cual se están sujetando que hay candados y que además van a tener mucho cuidado para no cometer ningún error el dirigente estatal del PRD. Hay gente o personas que son impresentables, vean lo que pasó también en Quintana Roo, que en un evento del señor López, este señor que está obcecado con el poder, presentó a Greg Sánchez, un exalcalde de la capital y bueno a él no le han preguntado sobre lo que pasó en su acto. Lo que pasó en Guerrero nos debe recordar que tenemos un instrumento jurídico al interior del PRD, por cierto, somos el único que lo tenemos registrado ante el INE, el protocolo para el fortalecimiento de la ética política. ¿De qué se trata este documento? De una obligación para los militantes del partido, para los simpatizantes del partido o para los aspirantes externos que quieran participar en algún proceso electoral del PRD y cuando vengan a registrarse, asumen el compromiso y aceptan de que su nombre y documentos serán enviados a las diferentes instituciones de seguridad, la PGR, CISEN y la Procuraduría del Estado. Con eso vamos a blindar que ningún compañero, compañera, ciudadano, ciudadana o aspirante externo quiera buscar cobijo partidario y luego fuero que ya no sirve de nada como para encubrir sus actividades antisociales. Con este protocolo lo vamos a evitar, nos funcionó, soy testigo de ello, este lo construimos en la presidencia de Carlos Navarrete y vamos a tratarlo de hacer efectivo en Michoacán.